Pero hay algo que es hegemónico dentro de todo esto. Yo también estoy en el canal Encuentro y doy filosofía aquí y ahora, voy por la séptima temporada. Eso no tiene nada que ver con intentar dominar a nadie, sino justamente con mi objetivo es abrir cabeza. ¿Pero por ejemplo crees que Tinelli quiere dominar a alguien? Creo que Tinelli sí está al servicio de un proyecto de estupidización. Es la culocracia. Es la culocracia. Yo dedico 250 páginas al culo como imagen hegemónica de la modernidad informática. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo que yo impongo es que estamos en la modernidad informática, cosa que hasta ahora nadie dijo. Porque Tinelli, es un tonto, pero habla de hipermodernidad. Es absurdo hablar de eso. Otros hablan de la modernidad mundo, absurdo, porque el capitalismo creó un sistema mundo ya con Colón. Entonces, yo creo que esta es la modernidad informática. Es lo informático lo que caracteriza estos tiempos. Entonces, hay varios, vamos al culo. Hay varios proyectos, líneas, por las cuales se intenta esta dominación. Es de todo tipo, pero hay un intento de dominación. Uno de los mayores intentos es la dominación a través del entretenimiento. En este sentido, no hay que confundir represión con violencia. La represión es goce también. Yo te reprimo, pero vos disfrutás. Entonces, ¿cómo funciona Tinelli? Un tipo labura todo el día. Desayuna mal, va a la oficina, almuerza mal, trabaja, llega a su casa, cansado. Se sienta, come y mira a Tinelli. ¿Qué es lo que ve? Veo una falsedad infinita, que son esos ultraculos. Veo un ultraculo. O un superculo, o un espectáculo. El tipo se queda así. Y después mira a su patrona. Dice, querida, no le dice nada. Pobre de mí, dice, soy un miserable. El sujeto, que debe ser un sujeto activo, lúcido, crítico, se siente un miserable en ese momento. Porque su mujer tiene el culo caído. Él no piensa en lo que tiene él. No, no, porque le muestran eso. Además, se ha pasado al dominio de las tetas, que empezó en los 50, 60, 60, a la hegemonía del culo. Yo tomo a Francisco de Quevedo, al diccionario de Salamanca, tomo el sexo anal en la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Ustedes se sorprenderían si vieran todo lo que sabe Santo Tomás de Aquino. Del culo, del sexo anal, de los toqueteos y los manoseos. Ojo, nunca hagas eso. A ver, José Pablo, creyendo saber qué es lo que vos pensás de lo que sucede en América Latina, ¿qué es un error del sistema de dominación lo que sucede en América Latina? No, no, no es un error. No, no, no. Vos estás alejando el tema del culo. Estoy sacando el tema del culo. No, no, no lo saques. Es decir, por un lado están los gobiernos populistas que disgustan muchísimo a toda la línea del imperio y a los anclajes que tienen aquí. ¿No usan el culo los gobiernos populistas? Sí, por supuesto. Todos usan el culo, pero ¿qué medios tienen los gobiernos populistas importantes para imponer el culo, para ponértelo en tu jeta a través de canales centrales que vos veas a la noche y no veas otros? Y ahora Globovisión, por ejemplo. ¿Qué ves? No, ahora Globovisión tiene Venezuela.